esta es la radio que nació diferente a las demás. Diferente a las demás. Con una manera única de entretener y divertir a la raza. Localizada en el noventa y tres punto tres FM. X, H, Q, 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 banda noventa y tres punto tres. Una radio líder en audiencia. Transmitimos cincuenta mil watts desde el edificio latino Piso veinte en la zona centro de Monterrey. Esta es la radio que se identifica con la raza porque somos raza. Banda noventa y tres punto tres. La que manda en Monterrey. Somos Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios. ¡Suscríbete al canal! Manuel, que fue ganador de aquel concurso, que ustedes lo saben, Yo Me Llamo, donde interpretó todos los temas, muchos de los temas, grandes éxitos del príncipe de la canción José José, y que ahora vienes a presentar un espectáculo aquí en Monterrey. Así es, pues la segunda oportunidad que tengo de venir a esta hermosa sultana a cantarle a los regios, a todos nuestros amigos que siempre nos han seguido, nos han apoyado. El concierto anterior pues fue de verdad que masivo, hubo unas 4 mil personas aproximadamente, y esta vez yo creo que no va a ser la excepción, porque anhelábamos mucho regresar y tener nuevamente este concierto para todos ustedes. Venimos con un show renovado, crecido, donde vamos a ofrecer un repertorio romántico, también muy dinámico, por ahí nos vamos a poder mover un poquito con estas canciones que traemos, pero ante todo la calidad y la emoción de lo que ustedes van a recibir. Eso será el 15 de julio, 15 de julio en el Show Center, ¿no Manuel? Así es, precisamente en ese sitio pues tan hermoso, tan moderno que tenemos aquí para presentar este espectáculo, el Show Center, y como lo dices, el 15 de julio. Oye, ¿cómo te ha recibido? ¿Cómo ha sentido? No solamente la gente regia, que sabemos que gustamos mucho de la música romántica, pero en todo México, ¿cómo ha sentido el calorcito del público? Bueno, no, maravilloso, yo estoy de verdad que sorprendido y muy agradecido porque el cariño, el amor de México ha sido desbordante conmigo, los shows que hemos tenido siempre han estado a desbordar de público y eso pues nos motiva mucho, nos mantiene siempre muy comprometidos con este público mexicano. Porque lo haces con mucho respeto, esos homenajes que tú haces a José José con la voz que Dios te dio, caray, que de veras, digo, sé que muchos de los que nos siguen han escuchado a Manuel José, pero si usted acaso dice, oye, a poco, y vea, checa ahí las redes sociales, el canal de YouTube, porque estás muy activo, ¿no? También, claro, pues sí, por estos días nos ha tenido muy activos, sobre todo en este trabajo que estamos haciendo de promoción, y aquí de una vez ustedes pueden ingresar a Facebook y también a Instagram, Manuel José Oficial, de igual manera a nuestro canal de YouTube. Perfecto, 15 de julio en el Show Center, el show de Manuel José, que viene con todas las ganas del mundo de ofrecerles estas canciones románticas, y además también canciones que ya pertenecen a tu repertorio, Manuel. Así es, sí, totalmente un show renovado, como te digo, y venimos con ese valor agregado de las canciones ya nuevas, estas canciones que ya gran parte de nuestro público conoce, se las sabe, sigo siendo el triste, deja ya ese hombre, cuando amanezcas conmigo, masoquista, bueno, canciones que se desprenden del álbum Herencia Romántica, que también las pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Perfecto, señores, Manuel José, 15 de julio, Show Center, Banda 93.3, presente. ¡Gracias!